javier por tío ya se reporta a los rojos cocoteros del vida si ya empezamos ya empezamos una un acondicionamiento físico porque esto no es pretemporada la verdad que se inició tarde pero bueno ya estamos acá y tenemos que asumir este nuevo torneo pensando en que las cosas van a cambiar no podemos iniciar un trabajo físico pensando que las cosas van a seguir igual hay que pensar diferente ya lo demás pues sabemos quiénes son los que tienen que hacer su labor nosotros hacerla la que nos toca a nosotros que dentro del del campo y bueno ya buscar algo algo diferente la verdad que el mismo cada inicio de torneo es el mismo discurso pero no hay otro no hay otro nosotros tenemos que buscar poner este equipo lo más alto posible para para que los demás compañeros pues tengan una posibilidad de aspirar a estar en un equipo grande y que puedan que puedan sobresalir en el equipo de bronc garcía continuará con el equipo vida aquí en la ceiba bueno gracias ya tenemos dos días de estar trabajando y empezar la temporada sabemos que bueno no una pretemporada no un acondicionamiento físico porque sabemos que el corto el tiempo corto ya en dos semanas de enero ya empieza el torneo y tenemos que estar listos no y bueno sabemos que los trabajos van a ser un poco fuertes pero tenemos que hacerlo de la mejor manera tratar de aprovechar el tiempo que no es mucho y llegar bien de cara al primer partido del torneo carlos rosales campeón con el vida reservas ayuda al cuerpo técnico del vida de primera y él buscando superarse en su carrera deportiva si se nos ha pedido verdad que nos agreguemos un poco acá con el profe para para estarle asistiendo verdad en lo que uno lo que uno pueda esto nos va sirviendo para seguir aprendiendo así mismo le pedimos la apertura del verdad y cabe mencionar que ya hicimos un trabajo con él en segunda división verdad y bueno estamos acá y ahí aprender verdad hay algún objetivo estipulado con con esto más que todo seguir bueno de lo personal verdad seguir llenando mis conocimientos verdad para para seguir avanzando así mismo poder ayudarle a los profes también verdad y y que lógicamente haya una cercanía más entre entre reserva y primera división verdad sobre todo eso esa relación entonces a veces el objetivo principal